A Medellín llegarán 22 trenes integrados por 66 vagones que conformarán la nueva flota. La primera unidad se espera arriba a la ciudad, proveniente de España y con escala en Cartagena entre el 10 y el 15 de noviembre. Nosotros lo que necesitamos tener cada vez es un sistema de transporte más ágil y más cómodo para la ciudadanía. Según la gerencia del Metro, esta logística de transportar por tierra el tren sería menos demorada de estar en operación el ferrocarril de Antioquia. Del tren de España a Cartagena vale lo mismo que moverlo de Cartagena a Medellín. Con la nueva flota el tiempo de espera de los trenes en cada estación pasará de 3 minutos 40 a 3 minutos. La capacidad de usuarios también aumentará a 35%. 380 mil millones de pesos que cuesta esta flota de 20 trenes nuevos, de los cuales FINDETER nos está financiando 55 mil millones para poder lograr ese cierre financiero. Se prevé que en los últimos cuatro meses de 2017 estén en operación la totalidad de los 22 trenes que conformarán la nueva flota del Metro de Medellín.